De tus manos, por mirar, nunca te mereces Y como tú, pero me atento, ya te quiero Lo de pronto fue el cielo, viví en el pecho Y si es el anillo de las damas, debo mirarte En el tercero, me parece santo a él Porque tú eres un interés, o es una sombra de ser Te pareces santo a él, cuando es un alma Solo existir yo, y me creer a ti Te pareces santo a él, que es un consuelo Porque quiero que el día, me llena a creer Que hoy en casa de las damas, debo mirarte Si se quiera en ti, te pierdes También, te pierdes Que hoy en casa de las damas, debo mirarte Est mudo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!